Hola hola chicas lindas cuponeras y ahorradoras bienvenidas una vez más pues chicas este aquí estuve abriendo la cámara de que compré en la tienda de michael's este aquí la estuve abriendo para ver pues cómo estaba pues está bonita está bonito el color y todo y pero esta cámara pues se las quiero estar por ahí regalando y quiero hacer una rifa entre los nuevos suscriptores hoy es jueves y quiero hacer esta rifa el domingo este para los nuevos suscriptores quiero que pues me manden por ahí comentario me pongan comentario de que son nuevos suscriptores y pues para voy a hacer la rifa con papelitos para sacar el nombre de del ganador como les digo está nueva chicos ahorita las acabo de comprar hoy y ahorita pues las abrimos para ver pues aquí lo que lo que trae trae este disco y pues trae varias cositas por aquí las instrucciones el alambre para cargar varias cositas que trae aquí esta nueva pues ya si yo se las estaría poniendo en su estuche donde donde venía para pues mandársela al ganador y pues esta rifa se estará haciendo este domingo para que pues estén por ahí al pendiente de el vídeo que que voy a estar subiendo donde voy a estar anunciando el ganador pues eso era todo chicos pues los invito a que se suscriban para que tengan la oportunidad de ganarse esta cámara que como lo digo pues esta nueva la acabo de comprar en michael's el día de hoy pues era todo chicos pues los invito a suscribirse que me regalen su like y pues muchas gracias y hasta luego bye bye bye